Debate de la Reforma Eléctrica Resumen Resumen Foro 15 Foro 15 Cambio Constitucional para Nuevo Sistema Eléctrico y su Régimen Transitorio Competencia en la Adquisición de Energía del Sector Privado para Abastecer el Servicio Público de Electricidad Pues bienvenidos a todos los que hoy están aquí La Cámara de Diputados les agradece mucho su presencia Saludo con afecto a mis compañeros diputados de todos los partidos Creo que hoy va a ser una buena jornada de trabajo No contempla necesidades específicas de diversas tecnologías o consumidores Un ejemplo es la cogeneración No hay la posibilidad de desarrollar proyectos de alta eficiencia energética que generen calor o vapor y electricidad de manera combinada La propuesta tampoco abona sobre necesidades futuras de una red eléctrica inteligente El desarrollo de micro redes Almacenamiento de energía que es lo que están haciendo los países de Europa o escandinavos Generación distribuida Acceso a redes Sistema de hidrógeno y captura de carbono, entre otras Tenemos que revisar la propuesta de hacer o no un cambio constitucional Yo, en representación de Canacintra, no estoy de acuerdo en que se toque la constitución para este tema por querer dejar un legado político Porque vamos a entorpecer la llegada de inversiones futuras Y las necesidades del pueblo de México La discusión se debe enriquecer y con esto cierro Con elementos técnicos, económicos, ambientales, jurídicos y sociales Más que políticos o ideológicos que en ocasiones se han esgrimido Debemos prepararnos para un futuro que requerirá soluciones eficientes Para fomentar la competitividad, productividad y el bienestar de todos los mexicanos La electricidad, como bien jurídico tutelado por derechos humanos No puede ser tratado como un commodity Puesto que de ella dependen el desarrollo de diferentes derechos sociales Que van encaminados a que el individuo pueda tener una vida digna El porcentaje, 54-46, al que hace referencia la iniciativa de reforma del presidente de la república Responde a la importancia que tiene el Estado de ser el principal responsable De proteger, garantizar, promover y respetar derechos humanos Dichas obligaciones se encuentran contenidas en el artículo primero de nuestra Constitución En la Carta de las Naciones Unidas En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos E incluso en la Observación General 31 Adoptadas por el Comité de Derechos Humanos La reforma constitucional publicada el 20 de diciembre del 2013 Incorporó 21 artículos transitorios Los cuales dan operatividad y certeza al contenido de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales Dichos artículos en su gran mayoría no fueron diseñados para agotarse en la temporalidad Sino que establecieron los lineamientos fundamentales Que deberá seguir la legislación secundaria A efecto de darle una implementación ordenada La iniciativa del Ejecutivo Federal en materia energética Cuenta con nueve artículos transitorios Que en lo sustancial y para efectos materiales Es contraria al sentido y objeto del texto constitucional en vigor Para este caso en particular Se aprecia la ausencia de un sistema legal de transición ordenada Que haga compatible lo vigente contra lo propuesto en la iniciativa Esto genera falta de certeza jurídica Y propiciará discrecionalidad en cuanto a su aplicación Por ello se sugiere adelante Respetuosamente a esta soberanía Realice este ejercicio de cuadratura y simetría A fin de verificar su coherencia, su consistencia y su sentido lógico jurídico Mientras no exista una planeación adecuada Que permita tener un respaldo de generación Y la generación en los puntos donde realmente se requiere De manera ordenada, de manera consistente De manera que pueda realmente prestar la confiabilidad y seguridad Para que el suministro sea continuo Va a ser necesario tener una gran cantidad de centrales de generación disponibles Que estén aportando capacidad y energía en momentos críticos Pero es necesario que se le retribuya Para ello se ha condenado y se ha maniatado De alguna u otra forma a las centrales Consumen gas natural o consumen combustóleo O consumen diésel Pero son las que en un momento dado Como la emergencia que tuvimos el año pasado en febrero Son las que sacan a flote al sistema eléctrico nacional El gas natural tiene que ser considerado como un elemento de transición Se ha comentado una y otra vez Y es un elemento amigable Relativamente amigable con el medio ambiente Como podemos ver aquí en la mina Genera un 34 o 35% menos emisiones de CO2 que el combustóleo Y puede servir en tanto las tecnologías de almacenamiento A gran escala de baterías Puedan instalarse de manera segura Y a precios accesibles para la población De nada serviría llenar de barcos de baterías en el país Si esto se tendría que trasladar a la tarifa del usuario final Y sería impagable Difícilmente podemos suscribir una visión Que nos lleva justo a uno de esos dos extremos El corazón de la iniciativa Instaura un monopolio de carácter constitucional A lo largo y ancho de toda la cana de valor Corresponderá exclusivamente a la nación El área estratégica de electricidad Consistente en generar, conducir, transformar, distribuir, abastecer Energía eléctrica El asunto es que la teoría económica La evidencia empírica Nos muestra es que siempre que pueda haber competencia Tenemos que luchar por ella No hay justificación económica ni social Para defender la visión De que sólo un proveedor debe de participar En los eslabones de la generación y la transmisión La mejor manera para asegurar La capacidad de generación que necesitamos La mejor manera para llegar a la seguridad energética Es diversificando la matriz de generación Alentando a la inversión Utilizando a la competencia Y por supuesto Dando a los usuarios alternativas de servicio Para que elijan La mejor opción que se adapte a sus necesidades Cosa distinta Cuando estamos frente a las redes de transmisión y distribución Es un sector caracterizado por Lo que llamamos monopolio natural Y donde efectivamente No sólo necesitamos un solo proveedor Sino necesitamos que el Estado intervenga Y ejerza una función de rectoría Para que asegure el uso eficiente y equitativo De lo que es la columna vertebral del sector eléctrico Para hablar de la competencia Tenemos que referirnos a la constitución Reformada en el 2013 En esta reforma se dieron dos aspectos Muy, muy importantes y críticos Una reforma perversamente Y muy eficientemente desarrollada E implementada Que ha significado alrededor de 850 Regulaciones Que se requieren desde la propia legislación Hasta manuales y resoluciones Que han requerido Lo primero fue la fragmentación de la CFE La fragmentaron y le hicieron pedazos Para poder competir con alguien En menor condición Y además lo hicieron competir entre sí mismos Y lo otro es la implementación De un supuesto mercado eléctrico mayorista Dicen por qué cambiar la constitución Si no es importante Estos temas se pueden negociar Pues bien, quiero decirles Que esta administración Ha intentado modificaciones a la regulación Que rige este modelo Sin tener el éxito esperado Debido a que el sector privado Quien es el que mayores beneficios Ha tenido el modelo vigente Invariablemente se ha opuesto A dichos cambios Interponiendo recursos legales Amparándose en la reforma del 2013 Si no se cambia esta reforma No hay forma de hacer nada Dejando sin efecto Los cambios propuestos Por el gobierno federal La que sigue por favor ¿Qué se hizo? Se hicieron los siguientes ajustes a la regulación La política de confiabilidad Los certificados de energía limpias Para la generación limpia de CFE Programas de desarrollo Del sistema eléctrico nacional Prodecen Fundamental para el sector eléctrico Actualizaciones de costo de servicio De transmisión Porteo Tecnologías convencionales Renovables intermitentes Programa sectorial Acuerdo modificatorio El contrato legado Medidas de contención A la resolución 1094 ¿Cuál fue el resultado? Amparos Amparos y amparos ¿Cuál sería el mecanismo De implementación De esta iniciativa Toda vez que a todas luces Se prevé Que exista Un gran número De amparos Contra esta ley? Mire Es un galimatías El aplicar esta reforma Porque justamente A la entrada en vigor Se cancelan todos los contratos Habría que bajar El switch De todas las centrales privadas Incluso Si atendemos A lo que se dice Incluso aquellas Que tienen contratos Con la propia comisión Y contratos de largo plazo Que se han heredado Justamente Contratos legados Lo que nos están diciendo Es Que no son viables Pero Tristemente Cuando se Debate Dicen Esta no es expropiatoria Y no se va A expropiar Ni un solo tornillo Se me hace muy grave Que se quiera Atentar contra un derecho Un juicio de amparos Un juicio de garantías Constitucional Y cualquier persona Física o moral Que se sienta Violentado En sus derechos Puede acudir a él Esto no nos debe de asustar Si hay Una lógica jurídica Y hay un verdadero Estado de derecho Entonces El Estado mexicano Debiera De cuidar El que no se le estén amparando Si hay amparos Y los están perdiendo Es porque justamente Esto No tenía ni pies Ni cabeza ¿Cómo podría Inhibir La inversión Este proyecto De reforma Y si ustedes Lo tienen realmente Cuantificado Y por otra parte Si este proyecto De reforma Realmente Está en contra De la competitividad De nuestro país ¿Cómo podría Impactar En la competitividad De las empresas Que ustedes representan Y qué impacto Podría tener Digamos En los costos De la industria Miren Lo que se estima Que se tiene invertido En el sector eléctrico Por parte privada Son 44 mil millones De dólares Esto sería Lo que está La afectación De De tener La aprobación De esta Iniciativa En sus términos Y yo creo Que Que no nos Debiera extrañar Que hubiera No Este Los miles De amparos Que se presentaron Sino muchos más De Aprobarse Nuevamente En sus términos Esta Iniciativa Se ha calculado Que la electricidad Nos pudiera costar Un 35% Más Aproximadamente Lo que aquí Se apruebe Tendrá Un impacto Directo En el bolsillo De los mexicanos Me podría decir Por qué Ante la iniciativa Que promovió Nuestro gobierno En esta línea Precisamente La respuesta De los privados Fue ampararse Ya nos daban cuenta Que van 4 mil 250 amparos Las últimas reformas Desde el acuerdo Del SENACE El acuerdo De SENER De confiabilidad La reforma A la ley De la industria eléctrica La ley De hidrocarburos Lo que ha adolecido Como patrón común Ha sido Que es Contraria A los artículos 25, 27 Y 28 Constitucionales Pero principalmente Fundado En los transitorios Por eso Han dado la razón Temporal Esto no es una razón Definitiva ¿Quién se ha beneficiado En mayor proporción Del esquema actual Del mercado eléctrico? ¿La población más vulnerable O el sector privado? ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficios sociales Ha traído A las comunidades marginadas Tanto municipios Y población en general Al ver que no baja La luz? Quienes se han beneficiado De este esquema Que hoy Está vigente Por la reforma De 2013 En mayor proporción Son las empresas Las empresas Hay cuatro grupos Empresariales Muy importantes En el país Iberdrola Saabi Saabi Naturgy Y Mitsui Los abusos Hoy por hoy Y para mí Ese sentido Sería un apagón De carácter jurídico Yo creo Que estuviera en esa posición Tiene capacidad La Comisión Federal De electricidad Para producir Para dar la electricidad A los mexicanos Después de la reforma Constitucional CFE está en condiciones De generar la mayor parte De la energía eléctrica Del país Pero necesita Los privados Porque se construyó Durante más de 30 años Un esquema sistemático Para que los privados Estuvieran una presencia En México Se les dio Todos los elementos posibles CFE podemos decir Dependiendo obviamente De la demanda Máxima De la demanda intermedia De la demanda mínima Que se vaya a tener El sector Pero tiene la capacidad Para poderle proporcionar La energía eléctrica En su mayor proporción Estoy hablando Del 80% Sin embargo Estamos haciendo inversiones Son 33 proyectos Los que están desarrollando Con más de 9 mil millones De dólares De inversión Más de 9 mil Mea watts De capacidad instalada Porque estamos conscientes Que desde los 90's Desde los 80's Se dijo Dejen a CFE Déjenlo No inviertan Dele el mínimo mantenimiento Obviamente la empresa Se fue deteriorando Definitivamente ¿Usted no cree Que esta realidad Esta distorsión En el tema De que hay poco pago Por el porteo No hay pago Por el respaldo No hay pago De algunas cosas Por ahí ¿Se debería Terminar de alguna manera? No sé La ley secundaria Pero luego viene Los amparos Pero de alguna manera Me gustaría saber Si ustedes están dispuestos A que esa parte Se termine La respuesta Directa A nuestro presidente La Jucopo Si estas distorsiones Se dieron Porque al inicio El porto de estampilla Se estipuló Para promover Las energías renovables Hoy Que han bajado Los precios De las inversiones De energías renovables Pues quizás Está desactualizado Claro que hay que cambiarlos Y El pago de capacidad Yo estoy de acuerdo En que se haga Lo que no Creo que deba de hacerse Es un cambio Constitucional Para eso Esa es la gran diferencia Una cosa es Modificar estos dos Y otra cosa es Volver a un monopolio Estatal No es cierto Es falso Totalmente Que el porto de estampilla Se construyó Para promover Las energías renovables En ningún lado En ninguna regulación Existe Un comentario al respecto Si les puedo decir Que fue un engaño Porque yo tengo Los documentos Donde la CRE Del 2010 Construye Por iniciativa propia Una nueva metodología Para el transporte Ya existía una Que era la 146 Del 2001 Era la última metodología Que existía para el transporte Y ellos construyen Una nueva Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión Y la Diversidad